Muy buenas a todos mis personitas humanas, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Playstop y en el día de hoy toca hacer un gameplay de Axie Infinity como ya habéis visto en el título del vídeo hay mucha gente que está hablando sobre los Terminators, diciendo que son los Terminators, como jugar con los Terminators pero cuestan demasiado dinero en el marketplace en un comienzo así que mientras tanto vamos a tener que sufrir a los Terminators ¿Quieres saber cómo se gana? Quédate en este vídeo, intro y empezamos Antes que nada déjame decirte que si te gusta el contenido del canal, si te gusta el contenido de Axie Infinity y suscríbete al canal que me ayudarías un montonazo, ya somos 4.350 personas y subiendo cada día más Ahora sí, vamos a ver cómo derrotar a ese temido Terminator Muy bien, como ya sabéis como una medida de mantenimiento para que los servidores vayan relativamente bien en Axie Infinity no estamos pudiendo ver las partidas repetidas que jugamos en arena así que lo que hice fue grabarlo y vamos a ir viendo juntos cómo se desarrolló esta partida Muy bien, estas son mis cartas, yo tengo una planta y dos pececillos y estas son las cartas del rival él tiene una planta, bestia y Terminator en reptil Ahora vamos a ir viendo las cartas, les vamos a dar al pausa un momento Bien, él en su planta, que es bastante raro, bastante peculiar tiene el Tratado de Paz, que hace 120 de daño que es una barbaridad para una planta y nos va a reducir el ataque a nuestro Axie el Disguise, con el que va a conseguir energía de forma gratuita cuando lo combine con otra planta de carta que solamente tiene el Carrot Hammer que es esa carta que le da un puntito de energía cuando le rompen el escudo como veis, es una planta, todos estos combos que llaman el Terminator son generadores de energía y aquí también tiene esta carta que hace 110 de daño y pone bastante escudo para el daño que hace, que es 40 y impide que la carta a la que ataca se pueda curar en la siguiente ronda yo no tengo cartas que se curen, así que no me preocupa lo más mínimo esta sería su tanque, esta sería su planta vamos a ver qué tiene en su bestia en su bestia, bueno, pues tiene el macro combo de la muerte de todas las bestias que tiene el Ronin, que garantiza el crítico cuando lo une a otras dos cartas esto a las bestias, ya sabéis, lo habréis parecido esto a las plantas les hace 194 de daño el Imp, con el que gana uno de energía cada vez que hace un crítico y luego tiene el Nutcrack y el Nutthrow que también cuando se combinan entre ellas esos 105 se transforman cuando atacan una planta en 165 y por último quiero parar aquí este es el Terminator muchos de vosotros, si ya habéis visto vídeos con anterioridad ya sabéis cómo va tiene la primera carta que es el Chon que te estunea cuando te ataca esta carta la suelen utilizar al final para que tu primer ataque lo falles tiene Mystic Rush que es gratuita lo bueno de esta carta es que es gratuita te hace, para ser gratuita te hace un daño considerable que son 40 puntos de daño pero lo más importante es que te reduce la velocidad en las dos siguientes rondas tiene el Sticky Gu que es ese caparazón que tienen en la espalda pone 60 de escudo 40 de ataque y cuando se lo rompen que es lo más interesante te estunea ya sabéis tiene dos cartas de Stump y tiene la reacción alérgica que te hace 105 pero hace un 130% de daño cuando ataca una carta que tiene debuff como veis todas estas cartas producen un debuff pero sobre todo la usan con el Mystic Rush el debuff en el que te reducen la energía la energía no, la velocidad muy bien, vamos a ver cómo se va desarrollando la partida yo en esta primera ronda pasé muy bien en esta segunda ronda es la ronda en la que normalmente te atacan las bestias así que decidí ponerme todas las cartas de la planta para proteger a mi bestia sin embargo para sorpresa de todos no me atacó y también decidí usar dos cartitas para empezar a hacerle un poquito de daño a su planta como veis no me atacó con la bestia me atacó con el Terminator seguramente no debería tener el combo todavía para atacar su planta me hizo dos Carrot Hammer así que cuando le rompió el escudo le di dos de energía a él pero yo también estaba usando uno así que él me dio uno muy bien siguiente ronda aquí yo ya pensaba ahora sí su bestia va a tener todas pero también es verdad que había usado muchas cartas en la ronda anterior así que quizás no tenía para usar las cuatro me atacó me atacó con la bestia como estáis viendo ahí vais a ver 194 de ese crítico yo sabía que era tontería usar el Carrot Hammer porque mi planta no iba a sobrevivir así que sí iba a gastar uno de energía usando esta carta pero la iba a ganar era tontería no me moleste en usarla aquí yo ya empiezo con mi yo también tengo el Sticky Buu en este pececito pensaba que él me iba a atacar de hecho me atacó así que estuvo súper bien usado ahora tengo a su bestia estuneada con siete de energía aquí viene aquí vino la duda ¿él sacrificará a su bestia y ahorrará energía? yo lo habría hecho yo habría sacrificado a la bestia así que decidí jugar solo tres cartas para matar a su bestia pero atención porque su Terminator vino derecho a mi pobre pececillo también es verdad que los Terminator no tienen un gran gran daño así que bueno me hizo esos 105 y eso es y me dejó estuneado para la siguiente ronda aquí ya estamos dos contra uno muy bien ¿qué es lo que voy a hacer yo? yo tengo que quitarme ese stun de algún modo para poder pegarle entonces la primera carta que le voy a poner a ese Axie es la Stikebu que no hace prácticamente daño es más defensiva que otra cosa le pongo dos cartas a mi último Axie que es el que más DPS tiene con una yo sé que le voy a romper su caparazón y me va a estunear así que uso la segunda para no quedar estuneado en la siguiente ronda ahí estoy ya me quitaré el stun con esa carta me libero del stun y le meto dos cartas de mucho daño a ese Axie aquí jugué mal aquí si os fijáis he jugado mal porque si hubiera usado vamos a verlo vamos a verlo para atrás si lo hubiera hecho al revés si hubiera usado primero el Shuriken y después el Terror Chomp le habría dejado con Fear dos dos turnos dos turnos no dos cartas sin embargo al usarlo antes solo tenía Fear durante una carta ese fue fallo mío lo debería haber hecho al revés y ahí ya hubiera sido la muerte total y absoluta para su Terminator sin embargo bueno me equivoqué no me terminó de salir mal del todo porque fijaos ya le he ido quitando vida aquí importante me ha vuelto a stunear así que teniendo en cuenta que tenía tres puntitos de energía creo que lo mejor era primero le voy a a quitar el escudo con esta carta me voy a quitar el stun con la carta gratuita que me da energía que no me supone nada tenía bastante en aquel momento y ahora sí no me sirvió para nada porque me mató el Axie cosas que pasan pero si es verdad que su Axie su Terminator tenía vamos a parar aquí tenía 33 puntos de vida si tú atacas en el final de la partida a un Terminator uno a uno o sea tus dos cartas contra sus cartas vas a perder siempre vas a perder siempre así que me la tenía que jugar utilicé esa carta que es la que más daño esa carta mía hace un 120% de daño cuando ataco yo primero ataco yo primero así que estaría haciendo 120 puntos y además me da 40 de escudo como sabéis ya hemos visto antes los Terminators no tienen un gran daño no son un pájaro no son un pececillo no son un gran DPS son Axies que resisten entonces decidí ponerme una carta solo y así tener tres cartas tener más energía para la última ronda vamos a ver qué es lo que pasó aquí él va a usar el combo de siempre por supuestísimo yo le ataco no le rompo el escudo que es muy importante así que no quede estuneado con su Sticky Boo aquí me atacó él hizo los dos reacciones alérgicas y ahora sí ahora sí ya tengo yo toda la tranquilidad del mundo con la primera carta le voy a romper su caparazón con la segunda voy a estar estuneado así que no voy a hacer daño y la última le voy a tirar el Shuriken que ya evita que entre en las están no eran innecesarios porque le quedaba poquísimo de vida y así conseguimos derrotar al temible Terminator hay que pensar muy bien hay que pensar muy bien espero que os haya ayudado este pequeño tutorial dale like si te ha gustado dale like si te ha ayudado si tienes dudas déjamelas en los comentarios y juntos podemos planear diferentes estrategias si tú lo haces de una diferente forma me gustaría saberlo así entre todos vamos a ir aprendiendo cómo derrotar a este bicho que asco le tenemos todos por mi parte no tengo nada más que contar recuerda que te puedes suscribir en esta parte de aquí y que aquí arriba también te voy a dejar un vídeo que seguro que te va a gustar un saludo a todos nos vemos si nos miramos chao un saludo a todos